Antes de empezar este video, quiero decirte que por primera vez estoy invitado a un evento en Perú Así que si eres de Perú, quédate hasta el final porque ahí te explico más o menos de todo lo del evento, ¿no? Así que mientras, los dejo aquí con el video No puedo con eso Por detrás es mucho más gracioso ¿Qué es eso, hermano? Ven, abrazo, ven Ven aquí No, no No, no Hola, ¿qué tal, chicos? Saludos a ustedes, muy bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión estamos en Geomalfalflat Como si se pudieron dar cuenta por el título y por esa esquina Estamos con Misa, el señor Misa Mira esa esquina, hermano Hola, chicos Hola, chicos, soy Misa Philip me tiene secuestrado en una caja de cartón a un lado de su cuarto Pero tengo comida, agua y amor Que es lo más importante, ven aquí Estamos en Geomalfalflat que es un juego donde somos unos muñecos bastante flácidos ¡Que llame los flácidos! Y tenemos que trabajar en equipo Este juego trata de, tenemos que trabajar en equipo para poder pasar distintos obstáculos Y nosotros somos el mejor equipo Así que... No, no, no ¿No? ¿Sabes que lo vamos a hacer horrible? Vamos a fallar como todo en la vida ¡A la mierda esta caja! Al menos aquí no hay que cortar cables, así que... Todo bien Al menos aquí no hay que cortar ¡No! Vamos a poner la cajita aquí Ok Bye, Philip Perfecto, creo que estas pruebas son las principales así como para ir aprendiendo a jugar Ok, tenemos dos manos Voy a agarrar la caja Bueno, aquí estúpida caja Eso es Me la llevo Me la lle... Me la lle... ¡Ah, puto! Se supone que tienes que ponerla ahí ¡Ah, Dios mío! Espérate Ok, ok Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien A ver, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? No, no, suelta Philip, Philip, quítate de aquí Philip Philip, suelta mi mano Philip, Philip ¿No te crees bien independiente, eh? Soy una... Soy una mujer independiente, ya va Mira, esto va a ser una carrera, ¿eh? Vamos a hacer lo más interesante No vamos a trabajar en equipo Vamos a... El primero que cruza la puerta Ok, eso, comida Yo voy a esperar que tú hagas todo el trabajo ¡Eh, puto! Suéltame el pelo Yo espero aquí tranquilamente A que lo hagas todo Y gano ¡Ah, qué puto eres! Ok, ok Espera, espera, espera Espera, espera Ahí está Ahí sube Ajá Seguimos la caja ¡Suéltame! ¿Tú te vienes? ¡No! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame! ¡No, maldito! ¡No, por favor! ¡No, no hagas eso! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Déjame ir, maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Agárrate a la pared! ¡Ven aquí! ¡No, no! Ok ¡No, no, no! ¡Gané, gané! Ok, ¿lo terminamos? ¿Eso es todo? ¡Oh, Dios! ¿Eso es todo? ¿What? Ah, no, no, pasemos al siguiente nivel Oh, ok, ok Claro, claro Ven aquí, ven aquí ¡Chócalas, chócalas! ¡Chócalas! ¡Lo hicimos bien! ¡Chócalas, chócalas! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Pero una mano! ¡Chócalas! ¿Eso tiene los dos? Acá en México así se hace, ¿ok? Espera aquí, espera aquí Yo voy a ser extremo, viejo ¡Voy a ser extremo! ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! ¡Radical, viejo! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, yeah! ¡Oh! Mira, mira, ya me estoy manejando, ya me estoy manejando Yo no sé cómo lo haces Tienes que, a ver, levantar una manito Levantas la otra No Con la cámara vinando hacia arriba Y saltas en el momento Eso, dices tú ¡Dame la mano! ¡Ah, yes! ¡Ah, pudiste! No me ayudaste No me ayudaste en nada, Felipe Bye ¡Oh! ¡Ah, ya se ve! Mira, mira, mira No puedo, no puedo ¡Pum! No puedo ¡Oh! Mira, por aquí se puede subir Ah, no, aquí necesitaremos ayuda Yo no necesito ayuda Yo puedo hacerlo todo solo Tú te crees muy, muy, ¿eh? No vas a ver Tú es que... Tú es que... Mira esto, mira esto ¡Ah! ¡Yeees! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, brother! ¡Ah, sube! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ah, no, no! ¡Agarrabe! ¡Agarrabe, por favor! ¡Agarrabe el pelo, por favor! ¡Me estoy cayendo! ¡Va! ¡Mira, por puto! ¡Por puto te vas a disfrutar! ¡Agui, quédate! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Philip, Philip, confía en mí! ¡No te sueltes! Voy para allá Voy para allá Voy para allá Espera, espera, estoy pudiendo yo solo, estoy pudiendo yo solo No, no puedes, no puedes, necesitas mi ayuda ¡Oh, lo hiciste! Estoy casi... ¡No! No, no te sientes, Philip ¡Philip, Philip! Pon música al Titanic, por favor ¡Quédate, quédate, quédate! Allá voy, Philip Allá voy, Philip ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! Yo no me caigo, yo soy muy bueno en este juego No, Philip, 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 ahí voy, ahí voy ¡Ah, no! Aquí voy yo, voy a tomar un poco de vuelo ¡Aaah! ¡A ver! ¡Yes! ¡Uh! ¡Uh, brother! ¡No, no te caigas! ¡No te caigas! ¿Ahora voy yo? ¡No! ¡Quédate, Philip! ¡Philip, suéltame! ¡Ayuda! ¡Suéltame! ¡Estás cerrando el pipí! ¡No, no me puedo soltar! Estoy agarrado de tu carita, bebé ¡Suéltame, maldito! ¡No! ¡No! Subimos, vamos a subir los dos ¡No puedo subir si me estás agarrando, bro! Philip, tienes que soltarme ¡No puedo hacerlo! Ok, mira, 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 mira Ya descubrí, descubrí Si me columpio así Si me columpio así ¡No! Es que, es que, ok, ok ¿Te estás columpiando? ¿Te estás columpiando? Ok Sí, sí, sí Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Tienes que soltar Tienes que soltar, tienes que soltar tu mano Yo, yo, yo no me voy a soltar Sí, tienes que soltar una de las manos para ponerla más arriba Ok, 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 ok Ahí va, ahí va Ahí va Trata, trata de mirar hacia abajo Trata de mirar hacia abajo Estoy mirando hacia abajo Ahí va Ah, no, me solté No No, bye, bye Ahora sí, ahora sí Ah, juntos, Felipe No Estoy aquí, estoy aquí Felipe, no me hagas esto No me hagas esto, Felipe No, Felipe Te veo arriba Parkour Yes Oh, lo lograste No te creo Mi mano ya, por favor Que me tengo Ah, Felipe Oh, oh, oh Ven acá Ven acá No, 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 no No me sientes No me sientes No me sientes Felipe, por favor Por favor Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No me sientes No me sientes Esa es Yes La amistad siempre gana Los amigos Oh, no No salte Los amistad Por siempre Felipe Philip, Philip, Philip Tengo tu pie, tengo tu pie Valásate, valásate No, ya me caí No, sabes que voy a volver a hacerlo Yo ya pasé Es el momento definitivo, Misa Es la última oportunidad que tienes Yes, yes Voy por allá, voy por allá ¿Estás listo? ¡No salte! Oh yeah Eso es, eso es Radical viejo Yes Yes Lo he hecho Mira tu cara, es que se deforma Cada vez que te mueves Lo que sigue es esto Ya da pan comido Después de ese reto, no creo que haya nada más complicado Yo ya estoy por llegar a la cima Tú estás ahí recién Ojo Ojo ¿Sabes por qué? Porque no soy puto como tú No soy puto como tú ¡Vete a la mierda! No había manera de subir por allá ¿Y ahora qué? Yo me encargo de este vagón Vamos por acá Ahí está, sí, 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 perfecto A ver, hay que subir No sé, nos vemos allá, Philip Oh yeah Yeah Nice, nice, nice Perfecto, perfecto No estuvo tan complicado Pan comido Nada de difícil No, Philip Casi me caigo por tu culpa Ya viene, yo te hago peso aquí Y tú vas corriendo Y te la ves Pero tienes que saltar en un momento, precioso Ok, estoy listo Estoy listo Allá voy Allá voy Nos vemos Yo voy sin peso Yes Lo logré, lo logré, lo logré Yo, brother Pero mira esa habilidad No ¡Philip! Sí, 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 voy, voy, voy Subes tú Subes tú Perfecto Eso es Eso es Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dame la mano ¡Philip! Dame la mano ¡No, no puedo! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡No puedo! Suéltate, suéltate Eso es, agarrame la cabeza Te tengo, ¿no? Eso es ¡Philip! Agarrate, agarrate Eso, lo he hecho ¡Sí, sí, sí! ¡Yes, sí, sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cárrate, agarrate! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Yes! 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 ¡No! ¡No! ¡Te odio! Agarrame, agarrame ¡Filip! 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 ¡Ya tengo! ¡Tienes que sueltarte! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ya sueltame, wey! ¡Ya estás arriba! ¡Ah! ¡Va saltando! ¡Mira sus piernitos! Es una puerta Primero las damas Y entra el puto Ya llegamos a mi casa Bienvenidos a mi habitación Aquí tenemos el subwoofer La televisión 4K Me caga Me caga esta tele Por favor, aquí juego Fortnite En el Play Esta tele son de las chafas Esta tele son de las baratas De los chinos Yo te voy a tirarla Me lo hizo ¿Sabes qué? Yo voy a pasar el nivel solo Adiós, puto Tú caes en las colchones y yo no Ok, ahora estamos en un nuevo nivel Y al parecer tenemos que trabajar en equipo Para sacar estas tablas y poder pasar Tenemos que sacar las tablitas Ah, esas tablas, ok Yo creí que no se podían abrir Ven aquí, estoy haciéndolo ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta la tabla que agarré yo! Es maravilloso, es que estos controles son una mierda ¡Ah! Eso es, falta una Aquí la tengo, aquí la tengo Sí, 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 maravilloso ¡Woo! Suéltame la puta mano, por favor No, 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 suéltame tú ¡Suelta mi mano ya, por favor! ¿Puedo romper el vidrio con esto? ¡Oh! Claro que sí ¿Por qué harías eso? Claro que sí Ya va, allá va ¿Puedo subir? ¡Oh! Me pegaste en la cabeza, hermano ¡Eh, puto! Me volviste a pegar en la cabeza Lo muevo, lo muevo para acá Así que, no, pon la cabeza Ah, pero mira, hay una flecha que dice que hay que ir para allá Pues sí, pero ¿cómo supones? ¡Oh! 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 ¿Qué has hecho, Felipe? ¿Podemos pasar por ahí? ¿Esa era trampa esto? No sé, ya, ya, ya Aprovecha el buf ¡Oh! ¡Al menos si lo Miley Cyrus! ¡Miley Cyrus! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡I'm coming like a Recky! ¡Por favor! Ok, ok, segundo intento ¡Oh! ¿Por qué cae en mí siempre? ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Ok! Ok, yo... ¡Ah! Agárrate con mis patitas ¡Agárrate! ¡Uh! Ok, 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 ok Hay una palanca ahí, hay una palanca ahí Esta palanquita me está diciendo muchas cosas Ahí está Perfecto Mira, mira, mira... ¿ misunderstandas? ¿Puedo demoler cosas con la...con la bola esta? Ok, ok... ¡Estoy listo! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Oh, Dios! Ok, de nuevo, de nuevo ¡Eso es! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, nice! ¡Muy bien! Esto es pan comido, hermano Mira, Fili, ¿puedes hacer la palanca hacia acá? ¡Curro la palanca, güey! ¡Ajá! Acá en este lado. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Esperate! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yes! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Puta madre, Fili! ¡No voy! ¡Uh! ¿Y qué querías hacer con esto? ¡Tenemos que agarrar la caja de ahí arriba! ¡Ah! ¡Para acá! ¡Cuidado! ¡Saltos de fe! ¡¿Tú puedes?! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Suéltate! ¡Eso! ¡Oh! No, esto es pesadísimo Eso es Voy a estirar mis bracitos Pásamela 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 Con cuidado No A la mierda este juego A la mierda A la mierda Me chiviza porque Oh Dios Oh mi cuello Bueno con esta hermosa imagen de nuestro Misa ahí columpiándose De momento lo vamos a dejar hasta aquí Así que si quieres ver más Human Fun Flat por favor déjale el like Recuerda también seguir al canal de Misa Que me voy a estar dejando ahí en la descripción Hola Y nada Ahí está nuestra Misa Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Mira mi cara Esa es mi cara ahora mismo Así que eso chicos Con la cara de Misa yo me despido Y de que les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión Bueno Me voy de aquí Bye Bye Así es Como dije al principio del video Estoy invitado por primera vez a un evento en Tacna, Perú El evento es Encuentro YouTube Tacna 2018 Que será en casa Lara Mamango El día 2 de junio a las 4 pm Va a ser un evento donde se van a reunir varios youtubers Van a ver sorteos, stand, va a ver DJ, juegos, premios Y bueno van a poder compartir con nosotros Así que Ojo 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 chaval Que quedan muy pocas preventas Muy pocas entradas Así que adquiere tus entradas Antes de que se agoten En casa Lara Mamango De 4 pm a 8 pm Si quieres más información de este evento Te voy a dejar abajo en la descripción El link del evento Y el link de los chicos que están realizando Dicho evento Así que ahora sí Yo me despido Y antes de que les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!